Todos los que creen es Alfredo, que todo es el igual que es. Alfredo, pero no es así del todo, o sea, digo que no es... Él es que el inspirador de todo es la vida. O sea, Alfredo que es un estratega, que es el 90% del partido, que es un perfecto cabrón, sin embargo, sin embargo, acuérdate que Alfredo no era partidario de salir de duda, acuérdate que cuando empiezan las primeras sesiones, que yo te digo, oye, Alfredo va por aquí, acuérdate que cuando se habla con él, el tipo baja la presión y de alguna manera reestructura el tema, porque dentro de todo es el más sensato, o sea, es la línea realmente pura del PSOE. Todos estos son unos avereditos que pasan por aquí, el blanco, el trapatero, todos estos pasarán como una mala racha, que por eso el propio Felipe González primero que está cojurado y tiene que quitarse los remedios. Gracias por ver el video.